Hola cracks, el día de hoy les traigo unos memes de Dragon Ball, así que espero que les guste y lo disfruten, xd. ¿Sabías que Yamcha es el personaje más fuerte de Dragon Ball Z? Diablos, ¿cómo serán los débiles? Los Saiyajins me enseñaron, a salir con chicas que tengan mucho dinero. Ahora si a conquistar a las bebis peruconas xd, con que te gusta mi hija, su hermano y yo queremos conversar, un ratito contigo. Yo más que listo pa' lo que sea, jajaja. Cuando tu jefa y el director te regañan, pero llega tu abuelita, y los manda a xingar con el jaca. Cuando tu mamá te rompe tu madre, pero le dices que no te dolió. No ama con el palo no. Cuando está solo en casa, y se empiezan a caer las cosas. En ese momento, se incidió el verdadero cajón. Cuando por fin íbamos, ve morir a Krillin en Dragon Ball Super, pero el pinche Kokun decide salvarlos a todos. Y si en vez de revivir a Krillin, mejor pido que sea inmortal. Maravillosa jugada. Cuando estás comiendo y comienzan los chingasos en la otra mesa, Vegeta estamos perdiendo el toque. Cuando estás en el colegio, y ves que unos niños están, golpeando a tu hermanito. Yo estoy furioso, Freddy. Estos pudimos ser tú y yo, pero preferiste irte con el Brian. Cuando tu amigo te enseña una canción de Maluma y te pregunta si te gustó. Te digo la verdad, seguimos siendo... Puntos en salud. Puntos en el trabajo. Puntos en el dinero. Puntos en el amor. Cuando el más inteligente del salón, saca mala nota. No es cierto, yo no es un dios. Ahora es un super saiyajin opinario. Cuando vas caminando con tu compa, y le pones el pie para que se caiga en un charco, y se destruya la Katulina. Mi corazón tiene una maldad. Pero recuerda que la Katulina era una tarea, y que los dos eran equipo. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un grandísimo estúpido! Recuerda Kokun que cuando el que se acabe, los puedes morder y ganar puntos a tu favor. Pinche Kokun más de treinta años haciendo esto. Son Goku. Son Goku. Son Goku. Oyeron esos son Goku. Olala, señor francés. Entonces como se dice. Kakaroto. ¿Qué escena le seguiría a esta? Nadie toca a mi Goku. Nadie toca a mi Kakaroto. Cuando se te olvidan los audífonos y el chofer es regetonero Maldito insecto Cuando ya sabes que el semestre valió madres Pero aún así estudias para el examen final con la esperanza de poder aprobar Esta será una oportunidad para cambiar el destino de... Cuando despiertas en tu casa después de la borrachera Y no sabes ni como lograste llegar Así que este es el poder del ultra instinto Ahora ya saben la triste historia de Hiden Perdió a sus padres y compañeros Eso no es nada yo mate a los padres de Goku y Vegeta Y todos los demás Saiyans Mi hijo Trunks mató al padre de Freezer Pues yo mate a Son Goku y su hermano Mate a mi abuelito No mames pinche universo Goku a mitad de las sagas anteriores Esto jamás te lo perdonaré Goku en Dragon Ball Super No peli en XD Cuando estás exponiendo y se te empieza a parar el N Tranquilízate Roy Cuando le pides a tu perro que hable pero solo lagra Que patético eres Esperaba más de ti Cuando asaltas a alguien Pero solo tiene un alcatel Que patético eres Esperaba más de ti Dragon Ball antes sin censura Con momentos épicos y llenos de sangre Dragon Ball ahora Con la mariconata Cuando esquivas 4 chanclasos de tu mara Pero tu papá te da un correazo por detrás Si ya te sabías algún meme Deja tu like Si te dio risa también deja tu like No olvides suscribirte para más vídeos de este tipo Yo soy Relangster Y nos veremos en un siguiente vídeo Bye ¡Suscríbete al canal!